Don Pedro, pues aquí ofreció una conferencia en prensa donde está anunciando la nueva versión del reggaetón, el track ranchero. Platíquela al público de Espíritu América, ¿qué se trata de este tema? Bueno, estamos presentando precisamente el nuevo Urbano Ranch con banda sinaloense. Esperamos en Dios que lo apoyen igual que el primero. El primero no desaparece, sigue a la gente que lo quiera apoyar. Ahí estamos todos los días tocándolo también nosotros. Yo en todos los días a las 4 de la mañana lo estamos tocando. Y pues esperamos que siga teniendo el mismo apoyo. Mil gracias a todo el público, mil gracias a todos los medios de comunicación que son los que nos han hecho el favor. Oye, Oliver, un libro que es dominado por jóvenes, ¿cómo nace la idea de pensar en Don Pedro, que tiene ya 72 años y siempre ha estado en el regional mexicano? ¿Cómo nace esa idea? Antes que nada, muchas gracias. Nace gracias a Patti Reyes, mi representante publicista, que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a sacar un tema, pero vamos a hacer algo fresco. Le dije, ok, le empecé a mencionar artista. Me dijo, no, es Don Pedro el que quiero meter ahí a Don Pedro Rivera. Y yo dije, yo no creo que él quiera cantar porque él es bien regional mexicano. Pero nada, él aceptó con gusto. Me dijo, ¿sabes qué? Tráeme, muchacho, la letra. Y nos contamos. Y verdaderamente así es que empezó el traje. Y gracias a todos ustedes por el apoyo que han brindado. Gracias, Ángel de los Santos, de corazón. ¿Cómo se siente Don Pedro en este video? Lo vemos rodeado de mujeres hermosas. ¿Qué le dice su esposa? ¿No se pone celosa? ¿Lo quieren divorciar? ¿Qué está pasando? No, pues yo creo que le tiene que dar mucho coraje, yo me imagino. Pero no creo que, ahí estamos. Yo estoy siempre con la familia, siempre con ella. Y pues yo creo que no hay ningún problema, como les dije ahorita. Yo nada más las veo. ¿Qué tal trabajar con Don Pedro? Espectacular. Es un hombre con tanta energía, un caballero muy respetuoso. Y las tomas quedaron increíbles. Estuvieron tomas a caballo, hicimos como una fogata en la noche. Porque estoy dando pequeños detalles y también si quieren saber cómo besa a Don Pedro Rivera. Espérense a ver el video. ¿Si besó Don Pedro o no? Bueno, tiene que ver el video. Don Pedro se va a meter en problemas, ¿no le da miedo? No, pues tú tienes la culpa, me estás invitando a que lo haga. Oye, Don Pedro, también por ahí acaba de anunciar que va a cantar con Chiquis, un reggaeton. ¿Cómo se va a dar eso? Le ofrecí una letra de este de Oliver, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, Adictos. Adictos, se llama que le mandamos dos temas, le gustó ese. Entonces dijo que le quería hacer un cambiesito a la letra, pero ella no me ha contestado bien porque está esperando la letra directamente de Oliver. Pero ella dijo que sí estaba dispuesta a cantar con usted. Sí. Así es de que yo creo que con el amor de Dios, ahí la vamos a tener con muchísimo cariño. Don Pedro y el público, ¿qué le he dicho? Hay gente que le gusta, gente que no le gusta. ¿Cómo toma las críticas usted de todo lo que le dicen en las redes sociales? Bueno, yo no miro las redes sociales. El que me dice es Luis y la gente que me maneja las redes sociales ahí en la oficina. Yo no las miro porque yo no quiero amargarme la vida y no quiero que me dé gusto de más tampoco. Entonces mejor me mantengo alejado. Yo hago lo mío en mis redes sociales, siempre las estoy poniendo. Pero sí hay comentarios muy crueles a veces de la gente. Entonces lo que la gente no sabe es de que para llegar a esta edad hay que esquivar muchas veces el peligro. Para mí es una bendición llegar a la edad que yo tengo. Para mí es una bendición que Dios me haya permitido llegar aquí y que tenga tanta energía para seguir en lo que a mí me gusta. Don Pedro, usted ha ido a México. ¿Qué? X estuvo en Mazatlán, Sinaloa, en el carnaval y yo con el ejército nacional, con miles de seguridad, está siendo fuertemente criticada. Hay muchos rumores que porque a lo mejor la familia tiene miedo, pero usted nunca lo vemos con seguridad. ¿Por qué cree que ella toma ese tipo de actitudes en México con tanta protección? Pues no me imagino cuál será el caso, pero no creo que haya contratado a la Fuerza Nacional. Me imagino yo que ellos han de haber tenido algún temor y fueron y se ofrecieron. Me imagino gracias a todos si la protegieron por allá. Pero no creo, ella tiene un carisma propio, un carisma muy hermoso. Entonces la quiere mucho México, la quieren mucho los Estados Unidos, en todas las partes que ella va, se porta como debe de ser. Y no creo que haya ningún peligro. Y pues yo nunca he usado nada, ni un guardaespaldas, ni nadie quien me ande cuidando, ni nada. Y nunca traigo a nadie en el carro, yo siempre ando solito. Así es de que yo creo que, pues yo me siento bien porque yo traigo siempre a Dios conmigo. Y en la familia hablan de estrategias de seguridad, lo platican eso ustedes con sus hijos, cuando van de gira a México. ¿Cómo manejan esos temas? No, cada quien, como dice el dicho, cada quien que se rasque con sus uñas. Y pues precisamente yo hago lo mío y ellos ni cuenta se dan. Hay veces que me doy cuenta de ayer que me dijeron que Rupillo estuvo en tal parte y que estuvo en otra parte. Entonces así nos damos cuenta por medio de las redes sociales. Pero no, 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 no tenemos ningún temor absolutamente de nada. Yo voy, creo que Culiacán es una ciudad muy delictiva y todo eso. Pero yo voy al estudio, tengo un estudio allá donde se graban todos los temas de nosotros. Entonces el estudio San Ángel se llama, en Culiacán, Sinaloa. Y pues no, nunca he tenido ni siquiera un enojo con nadie. Perfecto, Pedro. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias, gracias. A ver, nos despedimos cantando un poquito el tema. Oye, dice, la bebecita tiene un bolso completo, que cuando mueve a cualquiera enamora, me pide que siempre sea yo discreto, que yo le llame esta dispuesta a cualquier hora. Ella lo mueve atrás, tranquilita, ella lo va atrás, tranquilita, ella lo va detrás, tranquilita, ella como siempre cuesta una chamaquita. ¡Wow! Ahora, don Pedro, su parte de su lugar. Y don Pedro no quiere ni moverte, porque no quiere ni moverte. Soy el 43, soy el 43, me quitas el estrés, hazme otro favorcito y te meneas otra vez. ¡Trac, trac, trac, trac! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!